El apóstol Pablo dijo No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo yo me puedo tener No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me podrás solucionar Solo tú me sostendrás Solo tú me sostendrás Espíritu Santo Espíritu Santo Hermano y hermana Aunque andemos en el valle de lágrimas en nuestra vida Y nos ayudará Adorable Señor mío Adorable 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 Porque estás presente dentro de mi Espíritu Santo Adorable Tributable Tu Honor Pueblo suyo por sobrar Adorable, adorable, adorable Trabia y salvador Tribu tan lento de gloria Pueblo suyo por sobrar Mi amor Corre como un río Fluyendo todo mi ser Entrégale tu vida Y dale hoy tu corazón Corre como un río Fluyendo todo mi ser Entrégale tu vida Y dale hoy tu corazón Adorable 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 Un salvador Sobre nuestra vida Tributable Quieres que Señor Quieres que Señor Pueblo suyo Por su grande amor Espíritu Santo Quieres que Señor Quieres que Señor Para levantarte A pesar de que la luz salió A pesar de que la luz salió A pesar de que la luz salió